Bueno, ahí estuvo este trabajo preparado por producción, mucha gente en los Estados Unidos principalmente y algunos monos aquí, algunos monos aquí también nos ponemos a hacer, pero nos ponemos a hacer barbecue y otras cosas, bueno, el asunto es que se vacila y se disfruta esta fiesta del 4 de julio y desde el viernes pasado, desde ayer exacto, hasta el próximo lunes fiesta en los Estados Unidos. Quiero agradecer, antes de continuar con el contenido, agradecer a nuestros amigos de Forbes, Forbes, Gallo, ah no, ahí se ve, ahí se ve, no te vayas tan lejos, hicieron la invitación grande para que nadie, ahí está. Nuestros amigos de Forbes en República Dominicana, nada personal, solo negocios, nos invitan a conocer la historia del éxito del empresario que revolucionó el sector textil en la República Dominicana y estaremos compartiendo con ellos. Forbes Dominicana, gracias por la invitación y nosotros este martes trataremos de estar por ahí. Vamos a recibirla, wow, que hermosa está, como siempre, Laura Garrido P, Laurita. Hola Fran, caramba. No, pero tú sí estás como... Me encanta porque venimos con colores similares, mira, un azulito, yo tengo azulito, también un colorcito ahí, tú anaranjado y yo rojo. Exacto. Hola. Andan juntos. Sí, la gente... Siempre nos pasa, sí. Puedo decir, andan juntos. Hasta los domingos, próximamente. Próximamente los domingos, sí, también. Sí, es verdad. Mira, me vas a explicar eso después, que no entiendes. Que vamos a salir juntos... Los domingos. Hasta un domingo. De verdad. Uno por lo menos. Sería como demasiado. Óyeme, de lunes a sábado es fuerte. Laura habla sobre eso porque nuestro programa radial es de lunes a viernes, de 12 del mediodía a 1 a 50 de la tarde. Así es. Exactamente. A través de Premium 101.1 es muy diferente radio y nosotros queremos anunciar aquí que del 28 de julio al 1 de agosto, es decir, del lunes 28 de julio al viernes 1 de agosto, estaremos en vivo desde Manhattan, transmitiendo muy diferentes radios desde Mamahuana Café. Gracias a nuestros patrocinadores, Metrogas, gracias por confiar en nosotros, Arroz Pinco, gracias a los amigos de Dominican Internet Group y a los de Mamahuana Café, patrocinadores principales de esta transmisión que tendremos en vivo desde el 28 de julio hasta el viernes 1 de agosto. Ahí estaremos el elenco completito porque hay una que se va antes que nosotros y allá la ganaremos. Sí, así es, nos va a recibir, ella se va a encargar de, pues, ambientar todo para que nosotros lleguemos y de inmediato podamos compartir con tanta gente linda que desde ya está, pues, diciendo que va a compartir con nosotros a partir del 28 de julio. Francisco, a propósito de que ayer se estaba celebrando el Día de la Independencia y por todo el fin de semana también se estará, pues, gozando... Ah, míralo ahí, Laura, perdón, 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 perdón. Ah, míralo ahí. Perdón, no lo había visto en pantalla. Ahí está. ¿Tormal? Ahí está. Especial en vivo. Usted puede seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Instagram, Twitter, y nosotros estaremos, el programa se hará de 12 a 2, pero estaremos en Mamahuana hasta que la gente esté con nosotros ahí. Y que se sepa, para los que tienden a confundirse, se va a transmitir por Premium igualmente aquí en la República Dominicana. Sí, y usted podrá llamar. La gente de aquí no porque me quedan, nos va a llamar y nosotros tomar llamadas allá en Nueva York. Me encanta. Y la gente está puesta para eso porque ya comenzaron a preguntar. ¿Podemos llamar? ¿Podemos llamar? ¿Hay llamadas? Sí, usted va a llamar. ¿Desde allá? Claro que sí. Pues, como te decía, a propósito del 4 de julio, mira qué. Ahora fue que caí en cuenta que yo vine muy 4 de julio. Viene bolitas, sí. Caramba, muy norteamericana, aunque yo siempre patriótica. Y la República Dominicana tiene estos colores también. Pero nada, está con unirme a su celebración. Miren, señores, estaba haciendo un bureito así por las redes sociales, como es de costumbre, y me he topado con aquellos artistas, tanto a nivel internacional como aquí en la República Dominicana, que se unieron a esta celebración. Monísimo. Bueno, ahí hicieron un especial con los Beatles. Ah, hicieron allá. Sí, como ellos, a pesar de que es un grupo inglés, tuvieron un excelentísimo y una acogida impresionante en los Estados Unidos, pues formaron parte ayer de la celebración del 4 de julio. Ya estamos viendo a Britney Spears, como siempre, muy sensual. ¡Ah, sí! ¡Pero bien, Britney! Ella se puso la bandera de una forma muy original. ¡Qué patriótica! Sabe que a veces es cuestionado usar la bandera como ropa. Hay otros que lo usan para taparse. Pero en el caso de ella entiendo que lo manejo bien, porque tiene los colores de la bandera y las estrellas. Sin embargo, no es la bandera encima. No, tiene los colores y más o menos la idea de la bandera. Exacto, pero ahí está Lady Gaga también, que no fue la excepción en el día de ayer. Me gusta, son fotos, en su mayoría montajes, porque la bandera la tienen detrás. Exacto. No vi alguno, digo, con ella puesta en la cabeza, ni etcétera. Aquí también, un pañuelo, suelen usarlo así. Sin embargo, ayer la mayoría de fotos fueron montajes. Ahí está viendo nuestro querido Pablito Drums, que desde hace algún tiempo... Ángela, ¿qué tiempo tiene Pablito viviendo afuera? ¿Casi un año? Bueno, un año ahí. Y que le está yendo muy bien. Claro. Tú lo sigues en las redes. Claro que sí, mi amigo. Tú sabes que Pablito estuvo ayer, creo que en un crucero de esos que hacen. Ajá. Un yate. Sí. Y estuvo tocando. Una fiesta en bote. En yate, sí. En yate. Chulísimo, me encantó verlo ahí, manifestando también el aprecio a los estudios. Americano, Pablito. Claro. Estamos hablando de la tierra que lo recibió y que ya, como dice nuestra productora, por más de un año lo ha recibido. Ya. Y lo ha acogido. Así como también, mira, vaqueró. A ver si produció... Vaqueró celebró también. Vaqueró celebró en el día de ayer. No, esa no es Estalía. Ah, es Estalía. Estalía que se tira. Estalía que se tira. De verdad, yo dije, yo la voy a dejar de seguir. Porque cada dos minutos ya sube una foto un poco parecida o en el mismo ambiente en el que está. Yo digo, ¿cuándo? Se quiere muchísimo. Es muy de redes sociales. Y déjame decirte, yo no sé si la arregla en la foto, pero sale bonita en todas. También Lili Estefan, Lili Estefan sí se vistió. Sí. Al igual que nuestra querida Britney Spears. Y mira, como yo, también en bolita y en el método. En bolita y todo eso. Pero, pero... O sea, que estoy alante, alante. Me encanta Lili. No pusiste la vaquero. Voy a tener que tirar una foto como ella. Bueno, después me la consigue la de vaquero. Bueno, pero más adelante yo no me voy. No, tú no te vas. Claro que no. Tú no te vas. Claro que no. Porque nosotros continuamos en este espacio. Vamos a una pausa comercial. Regresamos en breve. Esto es... Mmm.